Tres estudiantes de ingeniería de la máxima casa de estudios fueron ganadores del primer lugar en el reto médico biológico de misiones espaciales México en su edición 2018, reto que busca mejorar la vida en el espacio. Nosotros hicimos la propuesta de un ambiente artificial controlado con realidad virtual y aparte un regulador de luces, esto para evitar el desfasamiento del ritmo circadiano, el ritmo circadiano cumple varias funciones en el cuerpo humano como son poder dormir, la secreción de hormonas, vitaminas, etc. Entonces cuando alguien va al espacio pues hay un completo desfase. Teniendo la idea principal lograron que su proyecto fuera seleccionado entre cientos de trabajos de todo el país. Lo que nosotros propusimos fue el ambiente artificial controlado, esto consta de pues con realidad virtual pasar así como animaciones de la tierra para que pues pueda conciliar más fácil el sueño y aparte con la luz que se, pues sí que no haya un desajuste. Ahora con su premiación han puesto en alto el nombre de su universidad pero también del estado de Zacatecas. Sentir que fuimos seleccionados pues es como que algo grandioso. Muy gratificante ver cómo se puede dar todo este proceso de obtener muchas ideas en tan poco tiempo entre pocas personas. Saray Jiménez, a quien corresponda.